... Por eso insistimos una y otra vez que cuando gobernemos remunicipalizaremos todo lo que haya sido privatizado y cuando gobernemos en el Estado garantizaremos que se nacionalizan las grandes empresas estratégicas para que a nadie en este país le falte cómo pagar el agua, cómo pagar la luz, cómo tener acceso a una vivienda, cómo tener acceso a la educación. Porque los instrumentos del Estado han de servir para la mayoría social. No pueden estar ahí como mero desmontaje. La gente de Izquierda Unida, la gente de la candidatura Málaga para la Gente somos y demostramos nuestro compromiso social con la defensa de esos trabajadores y por eso llevamos propuestas de creación de empleo, propuestas técnicas solventes, propuestas técnicas que se pueden llevar a cabo pero que necesitan de una voluntad política. ¡Gracias!